La facilidad para llegar desde Orly, y el hecho de que la línea 4 del metro es perfecta para moverse por el centro. El desayuno vale mucho la pena, mucho. Nos costó mucho encontrar un súper para comprar botellas de agua de litro y medio, aunque en breve abrirán uno cerca del hotel. En la búsqueda nos metimos en una zona poco recomendable, es la misma calle del hotel pero la siguiente manzana, y tuvimos que salir de allí. La entrada es a las 16. Las maletas las van amontonando en su recepción barra comedor, donde debes buscar un hueco entre mesas, sillas y puertas. La habitación estaba muy limpa, la cama era muy cómoda e a temperatura da calefacción podíase regular manualmente segundo as necesidades do momento. La ubicación era perfecta, susto a o lado da bocado metro e de restaurantes con horario muy amplo de servicio. Nos dejaron dejar las maletas en el hotel tanto el día de la llegada desde temprano como el día de la salida hasta tarde, pero éstas se quedaron en el comedor del hotel todo el día sin que nos dieran algún tipo de resguardo. No pidieron ni DNI para check-in, lo que nos extrañó.